Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que Ningún no te va a dar lo que yo te voy a dar Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que Ningún no te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste Y te pedaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me dejé En mi caravana Con toda la plebada Fui pa' la privada Que ya Quise empedarme Para no pensarte Resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ella yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Pelate a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y poco a poco fui creciendo Y la vida me enseñó Que tienes que ser decente Con el que envía te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos Que salimos de los dos Cuando andábamos a pata Y nadie nunca nos peló En la esquina me veían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Brinque para el otro lado Y empezamos desde cero Y ya empezamos desde cero Y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte Después kilos Hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de tu madre En la esquina me veían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Brinque para el otro lado Y ya empezamos desde cero Y lentamente formó un imperio Comenzamos con los veintes Después kilos Y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Jalado compa Javi Jalado Y que la paz te viaja Rrrr 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 Y pose el phone en DND Compré un veinticuatro Y suica hay que hacer Me mandan mensaje Muchas por diez Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías Ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague piénsala bien Yo si te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías Ahora quieres verme Porque cargo un power show Pero antes de que digas que fui yo El que la cague piénsala bien Yo si te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada No, 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 no No, 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 no Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo entiendo que todo esto se acabó Por eso no lo comprende en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Y aún preguntan por ti Y me duele a meter Que ya no estás aquí Que ya no estás aquí No te gustaste de mí Yo quisiera abordar todas las memorias Pero ella sí viene en mi mente Sin pagarme No me queda de otra No me queda de otra Y yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Y aún preguntan por ti Y me duele a meter Que ya no estás aquí Que ya no estás aquí Que ya no estás aquí No te gustaste de mí No te gustaste de mí No te gustaste de mí No quisiera borrar todas las memorias Pero ella sí viene en mi mente Sin pagarme No me queda de otra 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 Todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar renta No me queda de otra No me queda de otra No me queda de otra De tus labios muero por un beso Y de tus ojos This shit buzzed Aria Aria De tus labios muero por un beso Y de tus ojos Ser el dueño Y poderte mirar Que seas la mujer que vea al despertar Loco me tiene tu forma Loco me tiene tu forma de caminar Me tiene bien clavado El amanecer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.